Para ser un buen influencer, lo más importante de todo es hacer un estudio de mercado. Oleadas de gente que le gusta algo, hay por todos lados y hay constantemente nuevas, viejas, algunas que duran, otras que no duran. Y eres tú quien tiene que saber identificarlas y saber aprovecharlas. Pero creando tu propio estilo, tu propio contenido. Es muy importante también hacer cosas que te gusten a ti también, no vas a hacer cualquier cosa porque se haga viral y punto. A la vez que vas viendo lo que te gusta y lo que más te gusta cuando vas grabando algo, ahí es cuando se define tu estilo y lo haces mejor. Al final estamos vendiendo una imagen que puede ser la nuestra o nuestra propia marca. Porque es lo que la gente consume y tú al fin y al cabo eres un producto de consumo. Lo que más consume la gente es entretenimiento, vídeos que le va a dar a lo mejor de la realidad que tiene. Tienes que ser súper constante, súper activo. Y mantenerse porque lo difícil de redes sociales no es llegar a un público muy grande y que te vea mucha gente, sino que ese público te siga viendo, hagas lo que hagas. En un futuro las marcas irán a ti, contratarán contigo y triunfarás en esta red social.